Y ahora veamos cómo les va al resto de los países del continente, teniendo siempre como referencia los bonos de los Estados Unidos, del Tesoro, que hoy bajaron, está en 3,7% el bono a 10 años en los Estados Unidos. El riesgo país de Uruguay, 84 puntos, subió. El de Chile, 130 puntos, subió 0,02. El de Perú, 165 puntos básicos, subió 0,01. Paraguay, 168, subió 0,03. Sin cambios, el riesgo país de Guatemala, 206 puntos básicos. República Dominicana, 214, bajó 0,02. Brasil, 220, subió 0,06. Costa Rica, 230 puntos básicos, subió 0,04. Panamá, 263 puntos, bajó 0,02, bajó 0,01. El riesgo país de Colombia, se ubica en 315 puntos básicos. México, 322, suba del 0,02%. Honduras, sin cambios, su riesgo país, 406 puntos. El Salvador, 698 puntos básicos, subió 0,01%. Ecuador, 1,286, bajó 0,04. Lo que recién mostrábamos de Argentina, el riesgo país, 1,525 puntos, suba del 2,43%. Bolivia, 2.268 puntos básicos, 0,02% de suba. Y Venezuela, 19.531 puntos básicos, subió 0,02%.